Chicos vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver que ha dicho Koeman en la rueda de prensa previa al partido de mañana de Champions League Vamos a ver como está el posible fichaje de David Alaba por el Barcelona y la última hora sobre el futuro de Leo Messi ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar varias noticias del Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Y a que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación chicos, a analizar el partido de mañana de la rueda de prensa previa de Ronald Koeman Barcelona, Dinamo de Kiev mañana 21 horas, hora peninsular española Recordemos que el Barcelona es líder de grupo, con dos victorias en dos partidos, 6 puntos Tres por debajo estará el Juventus de Turín Y en tercera y cuarta posición Dinamo y Fer en Baros Vamos a ver que es lo que ha hablado Koeman en la rueda de prensa, ha tocado varios temas Por ejemplo, el objetivo del partido ha dicho que es jugar bien al fútbol, crear ocasiones y ganar Así de claro, sobre los positivos por COVID del Dinamo comentó Hemos hablado, sé que el Dinamo tiene problemas por el COVID Esta mañana se han hecho los test y tenemos que esperar los resultados de esta tarde Pero ojalá podamos jugar Sobre Ter Stegen dijo Lleva casi una semana entrenando con el equipo y lo vemos bien Mañana por la mañana tenemos nuestro último entrenamiento Y daremos la convocatoria Hay que esperar Si el equipo necesita tiempo dice es así, claro que sumar dos puntos de 12 no es lo que queremos Pero me llegan comentarios que la gente está contenta La imagen que estamos demostrando haciendo cambios, dando oportunidades a los jóvenes es algo positivo Pero en la liga hay que ganar más partidos Si quiere un 9, un delantero centro para el mes de enero comenta Todo el mundo sabe mi posición en ese sentido Hay que esperar He venido sabiendo el tema económico del club Si no es posible, trabajamos con lo que tenemos Sobre el rendimiento que están teniendo los jóvenes Dice Hay gente joven para cambiar el club No los ponemos por la edad, sino porque se merecen jugar Sobre las declaraciones de Quique Setién sobre Messi Comentó Respeto todas las opiniones Pero yo solo puedo decir que es un jugador muy muy bueno El mejor del mundo Pero para mi no es difícil de gestionar Depende de la personalidad de cada uno Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación Pero la respeto Yo hablo cada semana con Leo Sobre si Mateus Fernández puede jugar o no a partir de ahora Dice Estamos trabajando algunos aspectos con él Porque tiene cualidades para jugar de 6 Sabe que tiene jugadores por delante como Pianis, De Jong y Busquets Y que hay otros jugadores que también pueden jugar como Aleñá Tiene que seguir trabajando y mejorando Sobre el COVID Comentó Tenemos la influencia del COVID en nuestras vidas La situación del Dinamo les puede afectar Pero también vimos al Shakhtar Y ganó al Real Madrid Sobre el fallecimiento de Toni Bruins Slott Comentó Fue una noticia muy triste Porque conocía muy bien a Toni Conozco muy bien a su familia Aquí fue un ayudante fantástico para Johan y Charlie Era también una persona maravillosa Vamos a echar de menos a Toni Sobre si Messi va a tener descanso Comentó Mañana daré la lista No puedo contestar en este momento Respecto a las bajas Seguro que jugarán otros futbolistas Y veremos si su rendimiento baja Esperaremos a un contrario Que nos complique la vida Y tendremos que trabajar para ganar el partido de casa Ya vimos que el Shakhtar tuvo bajas Y ganó al Real Madrid Si se ve mucho tiempo él Trabajando en el club Comenta Mi futuro no es lo importante ahora Estoy muy a gusto con el equipo Y los jugadores Es un gran club donde espero estar durante mucho tiempo Sobre si echa de menos el apoyo externo del entorno Dice Poner a una persona de peso Para parar las críticas No sé Es normal que haya críticas Sigo trabajando en mejorar cosas Sabemos donde tenemos que mejorar Hay también aspectos positivos Pero lo que cuenta es ganar partidos Y sobre los planes que tiene con Conrad de la Fuente Comentó Forma parte del equipo Hay mucha competencia en su posición Así que preferimos que juegue con el segundo equipo Para que sume minutos Pero estoy muy contento con su trabajo Por tanto esto es a grandes rasgos Lo que ha comentado Ronald Koeman En la conferencia de prensa Vamos a hablar ahora chicos De lo que ha dicho Pedri también en rueda de prensa Y es que además del entrenador Ronald Koeman Fue el encargado de atender a los medios En la previa del partido Y dijo Tenemos que afrontar el partido como uno más Y buscar la clasificación Fue preguntado por su compañero de vestuario Leo Messi Y comentó Nos ayuda de muchas formas Sobre todo los consejos dentro del campo Tenemos que disfrutarlo Y después que decida lo que tenga que hacer Es su decisión Messi me ha ayudado muchísimo Desde el primer día Es una magnífica persona Charlamos lo que charlan los compañeros de vestuario No tenemos ninguna conversación antinatural Lo normal Además el ex de las palmas Habló sobre su llegada a conjunto azulgrana Y su evolución en el terreno de juego Dijo Desde el primer momento lo he vivido con normalidad Tengo que ser yo mismo Todavía soy joven para seguir creciendo Con los mejores que están aquí Lo vivo con normalidad Es bueno jugar en varias posiciones Y ayudar al equipo Pero donde me encuentro más a gusto Y genero más peligro Es en la media punta Agregó el prometedor futbolista de 17 años Además dejó una frase para el recuerdo Al rememorar su debut y su primer gol en Champions League Comentó cuando un niño cumple un sueño Se siente feliz Y no se lo cree Aún lo pienso Me encantó Por tanto chicos Esto es lo que ha comentado también Pedri antes del partido de mañana Vamos a ver ahora chicos Como está el posible fichaje de David Alaba Por el Barcelona En el día de ayer Saltó la que probablemente sea Una de las grandes bombas Del mercado de fichajes Al saberse que David Alaba Futbolista austriaco del Múnich No renovará su contrato Con el cuadro bávaro Después de que este se haya cansado De la falta de respuesta Sobre la oferta Que el polivalente futbolista De 28 años Tenía sobre la mesa Lo que ha disparado los rumores Sobre su posible llegada a la liga De la mano de Real Madrid o Barcelona Ambos equipos siempre se han mostrado Muy interesados en hacerse Con los servicios de un Alaba Que según Mundo Deportivo Pide una ficha De 8 millones de euros netos Para firmar por cualquier club De cara a la próxima temporada Siendo esta una exigencia Que complica y mucho La tarea del Barcelona De hacerse con su fichaje Debido a su delicada situación económica Lo que a su vez acerca Al todavía jugador del Bayern de Múnich Aún Santiago Bernabéu Donde ya han recibido llamadas De la gente del jugador austriaco Para conocer su disposición Para negociar su fichaje Por tanto chicos Aunque llegara gratis La ficha sería Una ficha monstruosa 8 millones de euros Pide David Alaba Vamos a hablar ahora chicos Del futuro de Leo Messi Y es que El argentino Recordemos que termina Contrato en junio De este año que viene Y no ha renovado Todavía con el Barça El argentino Rechazó la propuesta Cuando se la ofreció Bartomeu Y de hecho Quiso marcharse del Barça El verano pasado El 10 tensó la cuerda Todo lo que pudo Para irse al Manchester Que lo quería A toda costa Pero el ya expresidente No le dejó ir Al final El delantero Se vio obligado A quedarse tal y como El mismo explicó En la famosa entrevista Que dio a gol Ahora con Bartomeu Fuera del Barça Y con las elecciones A la vuelta de la esquina Se espera que el presidente Que gane Convenza al de Rosario Para que se quede Pero a pesar de todo La realidad es que No hay nada seguro Y que el atacante Podría irse De todas formas De hecho el diario De Telegraph asegura Que en el City No se han olvidado De él Y que ya están trabajando En el siguiente paso Que darán para ficharle Los citizens Pretenden hacerse Con Leo Por todos los medios Y ahora mismo Estarían preparando La oferta Que van a presentarle En enero Para que firme Un precontrato Con ellos De esta manera Los ingleses Se asegurarían La llegada Del 6 veces Balón de oro Para verano Con la carta de libertad Bajo el brazo Con la situación Tan inestable Que hay en el Camp Nou Ahora mismo Los de Manchester Creen que van a poder Convencer al capitán Coulé Con mayor facilidad El Barça Está atravesando Una crisis económica Brutal Y va a necesitar Que todos sus futbolistas Incluyendo al 10 Se bajen el sueldo Carles Tusquets Presidente de la comisión Gestora Que dirige ahora El club Ha asegurado Que Messi Está dispuesto A atender una rebaja Pero está por ver Si al Rosarino También aceptaría Ganar menos De cara al curso Que viene En el City Quieren aprovecharse De eso Para ofrecerle Un contratazo En invierno Y no dar opción A que le convenza El nuevo presidente Hay que recordar Que hace menos De un mes Omar Barreda Director de operaciones Del equipo inglés Reconoció En una entrevista Que no iban a tirar La toalla Por el crack Por lo que la información Del mencionado diario Tiene mucho sentido Director de operaciones Del City Dijo Está por ver Si alguna vez Vuelve a ser una posibilidad Pero si Leo Messi Se va del Barça Y se convierte En una posibilidad Podríamos explorar La opción De ficharle Es el mejor Y creo que a cualquier equipo Le gustaría tenerlo Sería una excepción A posibles inversiones Fuera de lo común Porque es un talento Generacional Estas palabras Dejaron claro Que en el Etihad Ni mucho menos Se han olvidado Se han olvidado Del 10 Por tanto chicos Hay que tener en cuenta Que aunque acaba Contra Tom Junio A partir de enero Messi es libre De negociar Con cualquier equipo Y el City Ya está preparando Ese contratazo Que puede alejarlo Del Barcelona Nos gustaría saber Vuestra opinión Al respecto Que pensáis Que puede hacer Leo Messi En un futuro próximo Pensáis que realmente La opción de irse Es una opción real Y que puede acabar En el City La próxima temporada Por favor Dejadnos Vuestra opinión En los comentarios Nada más Por el momento Como siempre Animaros a dejar Un buen like Al vídeo A suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y a darle A la campanita De notificaciones Hasta la próxima Hasta la próxima